Hola, todo es susceptible de empeorar. El otro día les hablaba de una historia que parecía fascinante y terminó envenenada. Esta semana les tengo que traer otra que parecía muy fácil, sencilla, y por eso, por asumir que estaba ya clara y no hacer la tarea completa, pues terminó presentando una historia a medias. Lo peor, aquella y esta historia estuvieron en las manos más expertas de la redacción. Estábamos en el cierre para la edición del pasado domingo y el tema que venía trabajando Norbey se cayó, faltaba más información y se decidió aguantarlo un tiempo. Para llenar ese espacio él mismo propuso otra historia que parecía muy fácil, un caso de discriminación en que a una mujer afro no la habían dejado entrar a un reconocido bar bogotano, pero cuando llegó su amiga mestiza ella sí pudo pasar de largo. Nuestra historia contaba los hechos básicamente, pero rápidamente llegaba a una conclusión que fue la que hizo el título, el bar que no acepta negros. Y ahí estuvo el problema porque, aunque la nota sí decía muy al final que la empleada que impidió el ingreso de Danit fue despedida y que el dueño del bar había asumido el caso, pues la conclusión era muy contundente, que Cachao, así se llama el bar, era un bar donde no aceptan negros cuando, por el contrario, es un bar creado alrededor de la cultura afro, en su música, en su decoración, pero también en su clientela. La primera reflexión me la envió Rey Chapurri, el líder de Chao Racismo, quien me preguntaba por qué el titular era ese y no más bien que hubo un despido por un acto de discriminación, una válida y sana reflexión, pero más preocupante fue saber después que nunca que nos comunicamos con el bar para tener la versión completa. Periodismo 1, consultar todas las fuentes. El sábado publicamos finalmente una entrevista con la posición del dueño del bar, frente a lo que ya para ese entonces era una denuncia penal, pues los acercamientos que había entre la víctima y el bar se frustraron cuando la gente del bar no aceptó que hubiera habido un acto de discriminación. Mucho ruido tuvimos también en medio de las discusiones del proyecto para penalizar el ausentismo en el Congreso, por un artículo que reseñaba una iniciativa de un par de estudiantes de doctorado de UPenn que crearon la rama ciudadana, se llama un proyecto que busca aportarle estadísticas y datos a los debates nacionales. Su primer trabajo consistió exactamente en desarrollar un programa que entraba en las gacetas del Congreso y registraba la asistencia de cada uno de los senadores. Y con esos datos sacaron las estadísticas de la asistencia y de la no asistencia al Congreso. Pero, por supuesto, el programa solamente registraba la asistencia o no, sin reparar si ella era justificada o no. De manera que representantes a la Cámara, las representantes Tatiana Cabello, Karen Cure y Ana Paola Agudelo, que habían tenido durante ese periodo analizado licencias de maternidad y aparecían entre las mayores ausentistas, pues se pegaron de eso para lanzar una campaña en redes que llamaron Maternidad no es ausentismo. Y, pues sí, habría que mirar cuáles de ese listado tenían razones justificadas para sus ausencias e hicimos una nota adicional con la protesta de las congresistas, pero la validez del aporte estadístico y, por ende, del artículo era y sigue siendo relevante. Otros errorcitos para destacar, un jalón de orejas que señaló arroba Johanna Giraldo G, que muestra ese peligro entre los titulares que buscan más lectura y la precisión, algo que es muy vigente en estos días de búsqueda de atención en las redes. El título decía Congreso aprueba en último debate ley que evita escarcelación masiva de peligrosos delincuentes, pero a renglón seguido en el gancho hablaba de presuntos responsables de delitos, claro, los que en realidad podían salir eran los que no estaban condenados todavía, el titular era erróneo. Otro simpático se fue en una nota sobre el cierre de la calle Dongguamen, en Pekín, donde venden toda esta clase de bichos para comer, que ilustramos con un platillo de gusanos, pero fue arroba Germanchou quien se dio cuenta de que los bichos estaban sobre una tortilla mexicana y dudo mucho que fueran importados esos gusanos desde Pekín. También una nota sobre el crecimiento del movimiento en el aeropuerto de Cartagena la ilustramos con una foto del aeropuerto Ernesto Cortizos de Barranquilla. Y tal vez el más penoso fue en una entrevista con el director digital del Washington Post donde hablamos de la canibalización, pero con b pequeña. Gracias.